Buenos días a todos, muchas gracias por venir y vamos a empezar con la charla de David González, que es jefe de proyectos en A3 Media, streaming de vídeo avanzado con HTML. Pues muchas gracias por venir David y te dejamos. Hola, hola, ahora sí, vale. Bueno, primero dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy, es un placer estar aquí y volver a saludar a viejos y nuevos amigos. Daros las gracias a vosotros por haber venido a mi charla, que siempre viene bien tener gente con la que hablar. Vamos a hablar de streaming adaptativo, vamos a hablar de un montón de términos, así que si alguien se pierde, que levante la mano, no pasa nada y explicamos mejor, porque quizá esta charla tiene un alcance muy amplio y nos podemos perder. Bueno, me llamo David González, trabajo en A3 Media, en un equipo que se llama Soluciones Digitales, desarrollamos aplicaciones de todo tipo, especialmente aplicaciones con fuerte contenido de vídeo, aplicaciones que son multipantalla, que funcionan en diferentes dispositivos, desde un set of box, una Smart TV, hasta videoconsolas o las propias webs de todo el grupo A3 Media. Bueno, este es mi Twitter, de vez en cuando publico alguna cosilla que me parece interesante, mi correo electrónico para lo que necesitéis, menos pedirme dinero. Me gusta la programación, siempre me ha gustado programar desde pequeñito, he trabajado también siempre que he podido de programador, incluso de freelance, y también me he dedicado a la Demoscen, no sé si conocéis la Demoscen, pero bueno, pues era programación con gráficos en 3D en tiempo real, una cosa muy divertida, entretenida y que disfruté mucho. También me gusta la cocina, soy peor cocinero que programador, pero bueno, estoy contento porque llevo ya bastante tiempo sin intoxicar a nadie, así que voy mejorando. También me gusta la música, ¿vale? Bueno, pues este soy yo. Vamos a organizar, he organizado un poquito la presentación en cuatro puntos principales, ¿vale? Vamos primero a ver el contexto de lo que es el streaming ahora mismo a nivel mundial, vamos a hablar de conceptos básicos de codificación, muy básicos, vamos a hablar de streaming adaptativo y lo que es el proceso de packaging de vídeo y vamos a ver algunas pinceladas de cómo se desarrollan los players con Mediasource Extensions en HTML5 para tener servicios de live streaming como los que tiene Facebook, YouTube, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos, os voy a contar antes una pequeña historia para que entremos en contexto de cómo ha avanzado todo esto. Este señor es Reed Hastings, ¿vale? En 1997, este tío fue a un videoclub a alquilar una película, la de Apolo XIII, y se la llevó por 48 horas, tú eras socio del videoclub, te llevabas la película y tal. Claro, como se te olvidara de devolverla, tenías un problema. Y a este señor se le olvidó, tenía la cabeza como yo y a las dos semanas, o vete tú a saber cuándo, fue a devolverla y le dijo al tío, no, me tienes que pagar 40 dólares de recargo. Y claro, él se escandalizó, digo, este modelo de negocio no se sostiene, yo lo puedo hacer mejor. Entonces el tío, ¿qué dijo? Pues voy a fundar Netflix, ¿vale? Y claro, ¿cómo empezó Netflix? Pues comenzó enviando DVDs a sus suscriptores. O sea, no había el servicio de streaming que teníamos ahora mismo. Lo que decía es que tú te suscribías, pagas una mensualidad y te mataban por correo los DVDs que pedías. No importaba cuánto tiempo los tenías. Los devolvías y cuando los has devuelto pedías otros y así, ¿vale? O sea, esto era el negocio de Netflix y les fue bastante bien. En 2007 anunciaron que empezarían con el video de streaming. No fueron los primeros, empezó Amazon antes. Incluso hay emisiones de streaming desde 1995 con Real Networks. ¿Pero por qué hablamos de Netflix? Porque tiene 93 millones de usuarios. Estamos hablando de una escala brutal y de un negocio multimillonario. Y se basa en la tecnología que vamos a ver. O sea, fijaos, el 35,15% de todo el tráfico de Estados Unidos de Internet es video de Netflix. Estamos hablando de una cantidad ingente de información. Seguida por YouTube, 17,53. Al final, lo que hablamos es que el entretenimiento en tiempo real es del 71,02% de todo el tráfico de Estados Unidos. En hora punta, es decir, lo que llamamos en tele, prime time. Estamos hablando de exabytes. O sea, una cantidad brutal de información. Vamos a hablar un poquillo de la evolución del video en la web. Pues el video, como he dicho antes, empezó en los años 90, a partir de plugins, utilizando plugins. La empresa Real Networks fueron los primeros en emitir un streaming live, allá por el año 1995, un partido de fútbol americano. Fijaos cómo pudo ser la experiencia. Estamos hablando de una época en la que había modernes de 56k. O sea, podéis imaginaros que no era un video en alta definición, precisamente. Más bien se parecería a lo que hoy conocemos como los GIFs animados estos que ves en Facebook. El mundo, la era de los plugins, que es el cretácico del streaming de video, por así decirlo, duró bastante tiempo, hasta bien entrado en la primera década del siglo XXI. Y de hecho, todavía hay muchos sites que utilizan plugins para reproducir video. En 2007, aproximadamente, Opera Software propuso el uso de la etiqueta video en HTML5. A partir de ahí, se aprobó como parte del estándar y en 2010 ya los navegadores empezaban a dar cierto tipo de soporte. Algunos navegadores mejor que otros y con algunos problemillas que luego veremos. Y después, ya en 2015, se propuso el MediaSource Extensions, que es un API que nosotros podemos utilizar para construir players más avanzados con funcionalidades como streaming en directo, streaming adaptativo, varios idiomas, todo lo que queramos. Bueno, pues esto es un workflow típico de un sistema de video. Generalmente empezamos con la codificación, aquí vamos a comprimir la información que vamos a enviar, el packaging que prepara esta información para ser enviada, y luego el delivery, que lo hacemos en este caso con servidores HTTP, puede ser un Nginx, un Apache, lo que sea. Y al final tenemos el player final, que no tiene por qué ser HTML5, puede ser también un dispositivo nativo, un Android, iOS o cualquier cosa que pueda reproducir video. Bueno, vamos a hablar un poquillo de codificación. Cuando nosotros nos encontramos un fichero de video por ahí en nuestro disco duro o en internet, vemos que tiene una extensión y decimos, ah, mira, esto es un MP4. Puede ser un fichero de video, pero tampoco es necesario que sea un fichero de video. Los ficheros contenedores y formatos son eso mismo, ficheros contenedores que pueden contener dentro cualquier tipo de medio. Puede ser video, audio, combinaciones de ambos o datos. Cuando nosotros hacemos una grabación de video o recogemos audio de un micrófono, lo que hacemos es sacar una secuencia de muestras o de fotogramas y digitalizarlos, y se forma un stream, un flujo de datos. Y este flujo de datos se codifica en un códec y luego se empaqueta. Vamos a hablar un poco de códecs y formatos. Ahora mismo ya no hay tanta fragmentación como había antes. Hace 3-4 años había muchísimos problemas para reproducir videos. Si estabas fuera de Flash, que Flash permitía H.264, si estabas fuera de Flash tenías que codificar tu video varias veces, porque no todos los navegadores soportaban un códec u otro. Ahora mismo la cosa se ha normalizado bastante, luego veremos por qué, pero básicamente tenemos dos vertientes. Los códecs de tipo propietario, que pertenecen casi todos a la MPEG, que es una organización que se encarga de la gestión de licencias y desarrollo de códecs. Y luego códecs abiertos, que básicamente lo que proponen es una Internet abierta sin necesidad de pago de royalties por el uso y la codificación de video y la reproducción de video. Los códecs generalmente suelen estar asignados a su formato correspondiente. Lo normal es que un códec tipo VP8, VP9, que son códecs abiertos, desarrollados por Google, vayan en contenedores WebM, aunque esto está empezando a cambiar, que también se están proponiendo soluciones para que funcionen sobre MP4. Bueno, básicamente el códec más utilizado ahora mismo en Internet es H.264. Se popularizó mucho con el uso de Flash, y realmente fue una revolución en Internet. Parte de la explosión de YouTube se debe a H.264, que permitió unos ratios de compresión más elevados que los códecs que había antes. Ahora se ha propuesto H.265, es su sucesor, también de la MPEG, también propietario, pero claro, tiene un problema, es que los navegadores libres no pueden permitirse el pago de royalties de estos códecs. Entonces al final estos códecs son relegados a set of boxes, IPTV, servicios ya, que requieren dispositivos y que ya hay marcas detrás de ellos y pueden pagar los royalties. Bueno, pues la Alliance for Open Media, que es un montón de compañías, Google, Adobe, Microsoft, están proponiendo el desarrollo de un nuevo códec, que se llama AV1, y que estará listo aproximadamente en abril. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy prometedor. Y es la unión de varios códecs libres, VP10, que es el sucesor de VP8 y VP9, Tor, que es un códec de Cisco, y DALA, que es de Mochila. Todos ellos han unido sus algoritmos para desarrollar AV1, que ya os digo que promete ser el futuro del vídeo en HTML. Bueno, también hablar de los códecs de audio, básicamente tenemos el famoso MP3, que no ha tenido un MP3, y bueno, fue el formato y el códec que cambió todo en la industria musical a finales de los años 90. Y los famosos códecs de Dolby, con su sonido de varios canales, envolventes, y bueno, la verdad que son códecs menos soportados porque son propietarios, ¿vale? Pero afortunadamente tenemos códecs de audio muy potentes, Borbis, que ya lleva bastante tiempo en uso, y Opus, que está llamado a sucederle, y que tiene, aparte de tener muy buenos ratios de compresión, también tiene muy buena respuesta en latencia. Bueno, pues esto es un screenshot del Canon EJUS de H.264 y de VP8 y VP9. Como veis, H.264 está ampliamente soportado por todos los navegadores ahora mismo, de forma artificial, como he dicho antes, porque H.264 es un códec propietario, y para que puedan utilizarlo navegadores como Firefox o Opera, pues han tenido que tirar de otras compañías como Cisco, que les han cedido sus códecs, ¿vale? En este caso, OpenH.264, para que puedan reproducir vídeo, porque si no, tenían que tirar de códecs abiertos, y, bueno, al final, esto se ha hecho para que las grandes compañías no tengan que codificar varias veces el mismo contenido. Y aquí vemos el soporte de VP8 y VP9, que también está ampliamente soportado, de hecho, Microsoft está ya implementándolo en su navegador Edge, pero Apple se niega. De hecho, hay una guerra muy divertida ahora mismo, y es que Google está presionando a Apple para que implementen Safari VP8 y VP9, y lo está haciendo de la siguiente manera. Si entráis en YouTube desde un Safari en Mac y entráis a un vídeo que ha sido codificado después de enero de 2017, no lo vais a poder ver en 4K. ¿Por qué? Porque Google ha dicho que no va a codificar vídeos en 4K en HD64 por temas de eficiencia. Realmente lo que está haciendo es presionar a Apple, oye, implementa el puñetero codec, que no quiero codificar 18 veces el mismo contenido. Bueno, vamos a hablar un poco cómo se organizan los fotogramas en el vídeo. Los codecs lo que hacen es definir diferentes tipos de fotogramas. Hay un fotograma que seguramente lo conoceréis, que es el keyframe, que son los fotogramas tipo I. Un fotograma tipo I, la característica principal que tiene es que puede decodificarse con la información que contiene. No depende de ningún otro fotograma. Un fotograma tipo P es un fotograma que, aparte de contener información sobre sí mismo, necesita información sobre predecesores tipo P y tipo I. Y un fotograma tipo B es igual que un P, pero además de coger información de sus predecesores, lo hace también de sus sucesores. La información está en ambas direcciones. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto se estructura en un grupo de imágenes, que comienza siempre con un frame tipo I. Esto es importante porque en el streaming adaptativo lo que vamos a hacer es segmentar vídeo. Vamos a cortarlo en trozos. Y estos trozos tienen que ser de un tamaño que sea múltiplo de este grupo de imágenes, para que quepa un número natural de grupos de imágenes dentro del segmento. ¿Por qué? Porque si después estamos reproduciendo vídeo y el player hace un cambio en mitad de un grupo de imágenes, lo que vamos a encontrarnos son artefactos en la pantalla. Se va a romper la imagen. Tenemos que tener muy en cuenta esto cuando vayamos a codificar nuestros vídeos para streaming adaptativo. Bueno, vamos a hablar de FFMPG un poco. FFMPG es una herramienta de software libre muy potente, extraordinariamente potente. Parece simplemente una línea de comandos, pero en realidad detrás de él hay un montón de cosas. Para empezar, es una suite de librerías muy potente para codificar, hacer cambios de formato, para hacer streaming live. Forma parte del core de codificación de vídeo de empresas como Netflix o Google y también A3media lo utilizamos en nuestro core de codificación. Es muy versátil. Tiene además herramientas para obtener información de formatos, de qué streams, de cómo está codificado el vídeo. Y además también tiene herramientas para reproducir vídeo y ver incluso características internas de cómo ese vídeo fue codificado. Vectores de movimiento, macroblocks, temas ya muy complejos de la codificación. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer con FFMPG? Pues lo que he dicho antes, obtener información de streams y formatos, reproducir vídeo, enviar secuencias de imágenes, recibir una secuencia de imágenes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un dispositivo que entrega una secuencia de imágenes. Podemos hacer que FFMPG lea esa secuencia de imágenes y genere un archivo comprimido en un flujo constante de vídeo y puede ser reproducido en un player. Podemos codificar, por supuesto, HD64 y VP9 para dar soporte a todos los sistemas. Hacer un screencast de la pantalla, por ejemplo, para hacer una demo, simplemente con una línea de comandos, estamos haciendo un screencast de nuestra pantalla. Y, por ejemplo, hacer una emisión a YouTube directamente. Creamos un canal de YouTube, nos da la ruta a la que poder hacerlo y podríamos hacer una emisión en directo desde nuestro portátil con una sola línea de código. Bueno, vamos a hablar un poco de streaming adaptativo, pero antes de hablar de streaming adaptativo, vamos a hablar de lo que es la descarga progresiva. Cuando empezamos con el soporte de vídeo en HTML5, lo único que teníamos era la descarga progresiva. Básicamente, la descarga progresiva es yo coloco un fichero de vídeo en mi servidor HTTP y el servidor HTTP en una única conexión va entregando el vídeo al player. Es decir, me lo voy descargando y a medida que lo voy descargando, lo voy viendo. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, aparte de eso, era muy sencillo. Simplemente el objeto vídeo, como veis, le dices la fuente del fichero y le das a play y eso funcionaba. Una maravilla. Pero tiene un problema. Y es que no importa cómo codifiques tu vídeo, qué bitrate utilices para tu vídeo, siempre te vas a equivocar para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Pues porque imaginemos que codificamos el vídeo en 700 kilobits por segundo. ¿Vale? Un bitrate aceptable. ¿Vale? Pero es que hay gente que no tiene ese ancho de banda disponible. ¿Qué le va a ocurrir a esa gente? Pues va a tener rebuffering. Su player no va a poder llenar el buffer lo suficientemente rápido y se le va a parar el vídeo. ¿Qué le va a ocurrir al resto de la gente? Pues estos que tienen el Movistar de 300 gigas o 300 megas, perdón, lo que les va a pasar es que le estás dando una calidad muy inferior a la que ellos pueden tener. Le estás entregando un vídeo SD a lo mejor y ellos pueden tener calidad 4K. Estás dando un mal servicio siempre con descarga progresiva. Aparte de que no tienes posibilidad de hacer servicios live, por ejemplo, de forma escalable. Solución. Streaming adaptativo. ¿Qué hacemos? Codificamos el vídeo en varios bitrates y además los segmentamos en trocitos de 2, 4, 10 segundos dependiendo del formato. El player constantemente está haciendo un análisis del ancho de banda disponible. ¿Vale? Lo que hace es calculo cuánto he tardado en descargarme el último trocito de vídeo y veo si tengo que tomar una decisión de cambiar a un trocito más pequeño o a un trocito más grande o mantenerme donde estoy. Esto permite que, por ejemplo, cuando entramos en YouTube empecemos en un bitrate y podamos movernos hasta el bitrate que se adapte mejor a nuestra conexión. Aquí, como veis, empieza en un bitrate pequeño, va creciendo, va creciendo, baja el ancho de banda y caemos al siguiente. Pero nunca nunca se produce un rebuffering. Nunca paramos porque estamos controlando el buffer si se está llenando demasiado pues vamos bien si se está vaciando tenemos que bajar el bitrate. ¿Vale? ¿Diferentes tipos de streaming adaptativo? ¿Sí? ¿Puede ser un group of pictures o varios group of pictures? Pero tiene que ser un número natural. No puede ser 1,4 porque entonces sí. No había preguntado que si cada uno de esos trocitos donde se hace el streaming adaptativo es un group of pictures. Son varios. Uno o varios. O sea, podremos, si tenemos un tamaño de segmento muy pequeño pues a lo mejor solo tenemos uno. Pero nunca podemos tener un tamaño de segmento inferior a un group of pictures porque entonces vamos a tener problemas. Cuando el player vaya a cambiar de calidad se va a encontrar con un group of pictures partido por la mitad como no tiene el keyframe no va a poder decodificar el group of pictures completo. Y entonces se va a producir artifacts y bueno se va a producir un problema bastante grave que se soluciona a los siguientes segundos cuando llega un keyframe y se recupera. Esto no sé si os ha pasado alguna vez que alguna vez se han empezado bloquecitos y de repente todo vuelve a la normalidad. Esto es que ha llegado un keyframe se ha refrescado el codificador y comienza todo desde el principio. Bueno, diferentes tipos y formatos de streaming adaptativo. hay de todo tipo casi todos son propietarios y algunos afortunadamente se están abandonando. HDS propuesto por Adobe y para entorno Flash. Smooth Streaming propuesto por Microsoft para Silverlight. HLS propuesto por Apple para dispositivos iOS aunque luego se ha extendido muchísimo en otros dispositivos y además también con soporte en navegadores y se ha hecho un estándar de facto por así decirlo es el más utilizado. Dash que es el que vamos a hablar en la charla es un estándar ISO propuesto por varias compañías y llamado a ser el estándar para todos los dispositivos menos Apple. Y luego tenemos CMAF que es una propuesta de Microsoft Apple que está llamado a ser ya digamos la unión entre HLS y Dash por así decirlo aunque está todavía como una propuesta está pendiente de muchos cambios. ¿Cómo funciona Dash? Bueno, ¿cómo funciona Dash y cómo funciona cualquier formato de streaming adaptativo? Básicamente lo que tenemos es un fichero manifiesto que lo que hace es indexar todos los segmentos de vídeo de todas las calidades en todos los streams disponibles de audio de vídeo etc. Tenemos un fichero de inicialización que no es más que la cabecera de cada una de las calidades la cabecera de vídeo donde tenemos metadatos tipo pues qué ancho y qué alto en píxeles tenemos cuál es la profundidad de color todo ese tipo de información y luego los segmentos en sí podemos tener miles de segmentos dependiendo del tamaño de segmento y de la duración del vídeo pueden ser segmentos físicos es decir que sean ficheros físicos que están en la carpeta del servidor o puede ser un único fichero de vídeo que está segmentado lógicamente dentro ¿vale? Entonces ¿cómo accedemos a esos segmentos lógicos? Mediante peticiones HTTP get byte range o sea peticiones que una petición parcial dame de tal byte a tal byte y lo cogen ¿vale? Es una forma de organizar los segmentos ¿cómo funciona el fichero MPD? que es el manifiesto que lo que hace es indexar todos los segmentos bueno pues se compone de varios objetos el principal el MPD que es el padre de todo el objeto XML y tenemos periodos cada uno de esos periodos es un vídeo los periodos los podemos utilizar para por ejemplo dividir un vídeo en capítulos o para insertar publicidad algo que en Antena 3 nos gusta mucho vale cada uno de estos periodos lo que tienen son adaptation sets ¿qué es un adaptation set? pues es cada uno de los streams que tiene el vídeo si tiene a lo mejor cuatro canales de audio dos en inglés otro con Dolby digital y el otro tiene en castellano y la versión en catalán y a lo mejor podemos tener un servicio multicámara de varias cámaras porque estamos haciendo una emisión de un partido de fútbol y tenemos siete cámaras de vídeo pues tendríamos también aquí todo organizado cada uno de esos adaptation set tiene su representation que son cada uno de las calidades que tendrá ese stream por ejemplo en el caso del vídeo podemos tener calidades desde 240 píxeles de altura con un bitrate muy bajo hasta formatos 4K con profundidad de color HDR y con contraste maravilloso y estupendo y todo esto va a ir cambiando a medida de las necesidades de ancho de banda del usuario y cada una de las representations lo que tiene es el fragmento de inicialización fragmento o segmento o chang yo de vez en cuando cambio pero estamos hablando de lo mismo es vídeo segmentado el fragmento de inicialización que lo que habíamos dicho es que es la cabecera de esa calidad y cada uno de los segmentos de vídeo que pueden ser de dos segundos cuatro segundos diez segundos dependiendo del estándar en el caso por ejemplo de HLS Apple recomienda segmentos de diez segundos pero en DAS generalmente utilizamos segmentos de dos segundos bueno este es un ejemplo de un XML DAS no vamos a entrar en todos y cada uno de los atributos y elementos del XML pero básicamente tiene una cabecera y después todos los elementos que hemos estado hablando veis aquí este por ejemplo está refiriéndose a los segmentos como rangos de bytes que luego el player hará peticiones de esos rangos de bytes al servidor vamos a ver que no solo se puede hacer referencias a los segmentos por rangos de bytes sino que además podemos hacer una template por ejemplo con un número incremental que va desde el uno hasta n la duración del vídeo también podemos referirnos a los segmentos mediante una lista ordenada por tiempo y duración de los segmentos entonces el player puede hacer peticiones dame el segmento del segundo tal y entonces lo calcula o saca cuál es el nombre del fichero correspondiente y hace la petición get normal al servidor también podemos tener una lista de segmentos aquí directamente el nombre puesto y 18.000 en segmentos no es muy práctico pero sí lo puedes hacer y aquí lo mismo que hemos visto antes el rango de bytes ¿qué es la segmentación? pues lo que hemos estado hablando antes es cortar el vídeo en trocitos aquí respondiendo un poco a tu pregunta en un segmento puede haber n ops lo único que cuanto más grande es un segmento mayor será la latencia por ejemplo en un servicio live si tenemos segmentos de 10 segundos sabemos que vamos a tener un retraso importante porque a poco que descargues el primer segmento ya vas con 10 segundos de retraso con respecto al directo bueno pues en el caso del vídeo que está tenemos que pensar que está organizado en gobs aunque internamente está organizado en fotogramas nosotros lo que hacemos es ir segmentando con un software llamado packayer ¿vale? y vamos generando todos los segmentos de vídeo con sus cabeceras correspondientes que son los ficheros de inicialización de cada uno de los streams fácil ¿qué packagers tenemos de software libre disponible? y que nos van a permitir por ejemplo fácilmente hacer un stream live o hacer el packaging a mpeg dash de cualquier tipo de vídeo pues tenemos el principal packager que es desarrollado por google software libre todos son software libre todos tenemos acceso a github a echarle un vistazo al código muy interesante el código y se aprende muchísimo de vídeo aquí gpack estos son unos franceses llevan mucho mucho tiempo trabajando en el software muy utilizado y este vento 4 que es desarrollado por axiomatic este tiene licencia más chunga si queréis utilizarlo para temas profesionales ya tenéis que hablar con ellos pero sobre todo recomendado shaka packager bueno vamos a hablar ya lo que es la chicha de la charla de cómo desarrollar players con html5 que tengan streaming adaptativo lo que nos va a permitir tener emisiones en directo todo lo que hemos estado hablando durante la charla bueno ¿cuál es el soporte actual de media source extension en los navegadores? pues la verdad es que el soporte está muy bien ahora mismo internet explorer a partir de la versión 11 creo que solo en windows 8.1 vale pero esto ya se está se está quedando atrás edge lo soporta perfectamente el resto de navegadores también menos apple vale apple lo soporta solo en safari porque netflix le presionó pero todavía no lo soporta en dispositivos iphone ipad vamos a ver que aquí tendremos que utilizar hls o sea esto es nativo no hay media source extension no hay nada es lo que diga apple y ya está no hay remedio bueno ¿qué ventajas tiene media source extension lo que lo que hace media source extension es que nos abstrae de la manera en la que nosotros estamos obteniendo el vídeo por ejemplo nadie nos impide que en lugar de hacer una petición get por http al servidor podamos combinar el servidor con un servicio web rtc con una red p2p por la que nos apoyamos para recibir paquetes adicionales y por ejemplo descargar de la cdn todo ese tráfico esto es algo que están haciendo compañías ahora mismo es muy interesante y están haciendo negocio con ello por supuesto permite construir streams de vídeo o audio independientemente de cómo se obtienen los datos como he dicho define un modelo que facilita su uso para streaming adaptativo live streaming todo lo que hemos contado minimiza la necesidad de parseo del vídeo y el audio nosotros no tenemos que pensar qué hay dentro de los segmentos directamente lo entregamos a las media source extensions y ellas ya se encargan de entregárselo a la etiqueta vídeo y de ahí a los codificadores ahora vemos el flujo y por supuesto no se necesita ningún plugin que para eso estamos aquí vale si entráis en la w3c en la parte de media source extensions veréis un diagrama como este lo explica muy bien esta es la el área donde nosotros vamos a trabajar que son los dos objetos principales de media source extensions el objeto media source que es el objeto principal del que parte todo y los source buffers tendremos un source buffer por cada uno de los streams que vamos a reproducir si vamos a tener un vídeo y dos audios pues creamos esto vale un source buffer para cada uno de ellos el flujo de información a medida que nosotros vamos metiendo segmentos en los source buffers esta información fluye hasta a este de multiplex org que en realidad en el caso de que solo haya un source buffer no hace nada pero si hay más si hay más de una pista tiene que hacer una mezcla de los datos lo manda al track buffer al decodificador de audio y de ahí al hardware aquí nosotros no hacemos nada esto es automático vale nosotros vamos a trabajar aquí bueno como como se desarrolla básicamente un player con streaming adaptativo bueno son estos los pasos realmente lo que vamos a hacer es iniciar las media source que esto es muy fácil simplemente este objeto windows media source lo tenemos instanciado descargamos y parseamos el manifest y esto una vez que hemos parseado el manifest y ya sabemos cuantos streams hay en el en el fichero pues creamos un media source para cada uno de ellos creamos perdón un source buffer para cada uno de ellos con los datos de codec y formato correspondientes en este caso estamos creando un source buffer para un formato mp4 con codec h.264 y además este es compuesto tiene audio también está multiplexado de tal forma que aquí este sistema va a tener que entregar también vídeo y audio a los dos pero bueno normalmente en dash los segmentos no suelen estar multiplexados suelen tener el audio y el vídeo separados en segmentos independientes bueno como he dicho parseamos el fichero mpd esto es un xml nos cogemos un dumparser y cogemos los atributos que necesitemos y ya está hay una cosa que me he saltado que lo voy a explicar abajo que es el determinar el ancho de banda cargamos el segmento de inicialización al final el segmento de inicialización es como cualquier otro segmento de vídeo simplemente lo único que contiene son cabeceras veréis que ocupa muy poco muy poco tamaño son como unos ciento y pico bytes vale lo metemos y ya podemos empezar la secuencia empezamos a cargar los segmentos poco a poco en el en el source buffer mientras se va reproduciendo se va enviando al se descarga por xhr ojo es una petición asíncrona tenemos que tener las cores habilitadas porque si no vamos a tener problemas de seguridad vamos metiendo en el source buffer y se empieza a reproducir el vídeo tenemos que tener un control de ese buffer tenemos que controlar si se está vaciando o se está llenando demasiado entonces tenemos que ir pidiendo los segmentos de una forma controlada perdón he dicho que había que determinar el ancho de banda ¿cómo determinamos el ancho de banda? pues cada vez que me descargo un segmento veo cuál es su tamaño y cuánto tiempo he tardado en descargarlo calculo el ancho de banda y tomo una decisión también se pueden tomar decisiones no solo teniendo en cuenta el ancho de banda por ejemplo nosotros en A3 Media lo que hacemos es controlamos el ancho de banda pero además vemos cuál es el tamaño de la pantalla disponible por ejemplo si el usuario está viendo el vídeo en una pantalla que es de 640x480 no le entregamos un vídeo 4K porque es un desperdicio realmente sin embargo si por ejemplo estás en ventana con el player en ventana y ves la calidad que está reproduciendo verás que es 480 si le das a pantalla completa automáticamente verás que pasa a 1080 esto es automático y lo hace el sistema el adaptation manager que tenemos desarrollado bueno estos son los players principales porque todo esto que hemos contado es si te lo quieres guisar y comer tú en casa ¿para qué? para hacer experimentos de todo tipo vamos a probar a bajar la latencia vamos a probar a lo que he dicho antes a transmitir los paquetes por otro lado pero si no queréis romperos la cabeza si lo que queréis es montar un sistema un player simplemente para reproducir vídeo tenéis proyectos muy interesantes de software libre Shaka Player que es el complemento de Shaka Packager también desarrollado por Google el Dash JS que es una librería que es el player digamos de referencia de la Dash Industry Forum y HLSJS HLSJS es una librería de Dailymotion a diferencia de las otras dos no reproduce Dash reproduce HLS ¿qué cosa chula tiene HLSJS? pues que HLS no lo he contado pero no funciona con fragmentos de MP4 o de WebM lo que funciona es con Transport Stream que es un formato que se utiliza sobre todo en televisión y que no soportan la mayoría de navegadores ¿qué es lo que hacen? lo que hacen es una transmultiplexación es decir convierten el bytecode de Transport Stream a MP4 en tiempo real con Javascript está muy interesante si le queréis echar un vistazo bueno y esto ha sido todo si tenéis alguna pregunta ¿ninguna? gracias